hablar de la cirugía plástica es un tema complejo es una especialidad que no ha sido bien entendida y no es bien entendida se ha relacionado mucho con procesos estéticos y superficialidades sin embargo la función que nosotros cumplimos en este hospital se lleva a cabo de acorde a la misión y visión del tercer nivel que representa el andrade marín qué es lo que define a un tercer nivel un tercer nivel es definido por los equipos multidisciplinarios que no se pueden replicar en un segundo nivel el tercer nivel por definición es el lugar de atención donde coalescen todas las especialidades para brindar la mejor solución a los problemas de los pacientes dentro de eso cirugía plástica integra varias clínicas que existen en el hospital como la clínica de mama la clínica de tumores la clínica de pedia de pie diabético la clínica de la obesidad la cirugía plástica se especializa en la reconstrucción de mano reconstrucción de secuelas de tumor las amputaciones que dejan después de cirugías oncológicas restituimos función y forma sin embargo la pandemia nos golpeó a todos pero cirugía plástica no paró nuestro ámbito de acción se expandió a los pacientes en las salas de comida los pacientes escarados a los pacientes ulcerados parte de sus médicos tratantes desde luego brindaron su contingente en las áreas de cobit y otra parte se dedicó a el trabajo de especialidad con este tipo de pacientes y con las emergencias que jamás parado tanto así que el año anterior durante el año 2020 en consulta externa tuvimos una atención de alrededor de 4 mil 800 pacientes en todo el año con todas las limitaciones que hubo y una producción de alrededor de unas 480 cirugías el tipo de reconstrucción que nosotros hacemos en este hospital en particular no tiene parangón a nivel nacional nos valemos de técnicas micro quirúrgicas cirugías con colgajos avanzados microtransferencias de tejidos para llegar a restituir la función y forma los tejidos afectados hay que tomar en cuenta que el primer trasplante hepático pediátrico que se realizó en el hospital el servicio que ayudó con la anastomosis arterial fue cirugía plástica esto significa que con un conocimiento pulcro técnica limpia llegamos a obtener resultados importantes en reconstrucción estamos para eso y estamos para servirles